La Mejor Música La Mejor Música Para nuestros paisanos que radican en Monterrey, Nuevo León Guadalajara, Jalisco y el Estado de México Amigos de Houston, Texas, saludos Con mucho cariño para todos ustedes, complaciendo Ese sonidito compadre Que bonito, que bonito Pasa mi gente que ramalera, nos lo damos mucho cariño Con mucho cariño los amigos allá por Y su atlán de Madero, la raza de Chahuatlán Y gente de Chahuatlán, Veracruz, vaya el saludo Hasta Guayacocotla, Veracruz Que recuerdos compadre Amigos de Juntas Chicas Amigos de Juntas Grandes Bienvenidos La chulada, Freddy ¡Claro, claro! ¡Los mío! ¡Ay, ay, ay! Para mi gente, allá de San Martín, Chachipozla Para toda la raza bonita, también añade Los cerritos tamazuchales, compadre ¡Ven nomás! Para mi gente bonita, de Tampacán Bailando y gozando, bailando y gozando ¡Ven nomás! Para los amigos de la Sierra de Hidalgo Amigos de San Martín, ¡Bienvenidos! ¡Qué bonito, qué bonito! Para toda mi gente, allá por la Unión Americana Para el tremendo Agustín ¡Bardón, mis paisanos! ¡Con mucho cariño! Y si regreso a mi tierra Espero poder volver a verte ¡Hoy nomás! ¡Qué bonito! Mi gente de Paguelo, Tlanchinón ¡Gracias! ¡La fuerza del corazón! ¡Gracias, amigos de Pachuca! ¡Los aplausos, Miguel de Hermosa! ¡Dios mío! ¡Es chulada en esta hermosa noche! ¡Muchos sentimientos, eh! Mi gente de Veracruz, ¡Mira, mira nomás! ¡Se prendieron, eh! No se prendieron.